saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del bonsai en guatemala este día pues nuevamente aprovechando que el agua nos ha dejado un espacio para poder trabajar y poder trabajar un vídeo muy especial porque es el vídeo número 300 de este canal pareciera poco pero la verdad es que lleva su trabajo lleva su tiempo lleva su esfuerzo en realizar 300 vídeos cabe mencionar que esto no lo puede realizar también sin el apoyo de todos ustedes verdad porque sus visitas sus comentarios sus me gusta pues para mí pues son ese motor que me ayuda a seguir trabajando y a seguir compartiendo con ustedes mis experiencias también este vídeo esta petición de un usuario rosario que me decía que este trabajar a una bugambilia para ver cómo se pinza porque en los vídeos anteriores que hace ratito que he dejado de trabajar por muchas situaciones verdad gracias a dios hemos tenido trabajo también y hemos tenido que dejar un poquito esto el agua también que no nos ha dejado y bueno pues hace ratito rosario nos pedía que trabajáramos este vídeo y bueno vamos a trabajar un poquito con algunas bugambilias que estoy presentando por acá la verdad es que es la la bugambilia es un árbol que a mí me gusta mucho porque a mí me gustan los árboles con flores y eso también hace que de pronto no los trabaje tanto porque cada vez que yo trabajo un árbol con flores el resultado final es un árbol totalmente sin flores o casi sin flores verdad entonces vamos a estar trabajando con este con este árbol vamos a bueno primero les quiero comentar que las bugambilias que yo tengo son todas son bugambilias de vivero probablemente ahorita ahorita yo no escogería esos árboles para trabajarlos como bonsai y que fueran parte de mi colección pero la verdad es que como me gustan las flores y estos árboles la verdad que se mantienen floreando todo el tiempo son árboles que me he quedado con ellos y que pues no siempre pueden estar trabajados como bonsai sino que también como como plantas de ornamento porque a mí me gusta mucho la flor verdad pero los he colocado algunas cajas de cultivo y sucede que las cajas de cultivo ya llegaron a su vida útil ya están podridas como ustedes pueden ver por acá ya los tengo unidos con con este plástico verdad que para que no se desintegre la caja ya por acá por este lado por ejemplo ya perdieron ya perdieron sus patas miren están totalmente podridos y no los había podido cambiar porque no tenía un contenedor como son bastante grandes no tenía un contenedor grande me hubiera gustado para ellos una maceta esmaltada pero no estamos ahorita en condiciones para colocarle macetas esmaltadas a estas bugambilias entonces fíjense que conseguí en epa estas me parece que pues como macetas de entrenamiento se van a seguir viendo bien y pues espero en la luna para poder trasplantar estas bugambilias entonces necesito cortarles bastante verde y entonces me va a servir también para el vídeo que nos pedían por acá porque voy a tratar de darle en su pinzado y en su medio de foliado también e ir podando algunas ramas que se salen de la estructura del árbol para ir platicando un poquito de las generalidades de los de las bugambilias verdad este es un árbol que miren ya tiene un tronco este bastante considerable verdad me gusta el grosor del tronco está plantado en un material este bastante drenante como ustedes pueden ver que es un material 40 por ciento de materia orgánica y 60 por ciento de material inerte que consiste en granza de de pomes y este grava volcánica roja y negra verdaderamente creo que este árbol le va mejor con un poquito más de materia orgánica entonces ahora que lo plante lo voy a plantar en un 50 en un 50 50 creo que por acá no sé si se va a lograr ver voy a ubicar por acá como ustedes tienen pueden ver hay unos cortes unos tocones le decimos nosotros en él en el bonsai a estos de por acá y fíjese que pues hay que trabajar esa madera muerta lo único que con las bugambilias el trabajo de la madera es muy complicado porque son árboles que tienen maderas muy blandas y por lo tanto son muy susceptibles a que les caigan ojos que haya pudrición y entonces no lo voy a hacer ahora lo voy a trabajar en el verano porque ahorita con esta humedad que estemos van a ser más propensos a que puedan tener hongos vamos a tenerla vamos a tratar de ponerle una cuña bueno vamos a trabajar así lo que pasa es de que está empanzada la parte de abajo y tiene una una curva ahí abajo que no permite que la que la maceta se asiente de manera plana también ya perdió una pata entonces no me queda más que trabajarlo así esperemos bueno mis amigos entonces vamos a iniciar con una poda de aclarado fíjense ustedes que miren este es lo malo verdad cada vez que uno hace un trabajo se pierden las las flores verdad porque normalmente las las flores tienden a salir en la parte de la punta de las de las ramas verdad ahí donde normalmente se hacen se forman las las flores bueno les decía que la bugambilia también tiene una situación muy peculiar porque también es de las que seca bastantes bastantes ramas entonces no le vamos a dar motivos para los cuales esta bugambilia seque ramas entonces vamos a ir a estar dejando siempre con el corte hasta un brote dejarle siempre un brote a menos que no quisiéramos esa rama entonces si la podemos cortar como es el caso de esta verdad sucede que cuando nosotros dejamos un brote le dejamos una hoja que nosotros le llamamos hoja tirasavia y esa hoja tirasavia lo que hace es que le recuerda al árbol que tiene que llevar y sabia a esa rama si no le dejamos esa hoja puede hacer que el árbol mate esas ramas entonces siempre vamos a ir dejando este esa hoja tirasavia entonces esto es muy sencillo el principal que lo principal que nosotros tenemos que hacer para trabajar la bugambilia es dejarle siempre su hoja tirasavia para que no vaya a matar las ramas estas me estoy dando cuenta que están un poquito comida por los zompopos menos mal no me la se va a quedar sin flores las ramas estas muñe Arellas que son los mayores muchas gracias más cosas que están mal que sea todas las ramas que sea que sea que sea que sea que sea que sea bueno mis amigos hemos encendido la luz porque ya nos estamos quedando casi a oscuras se está poniendo el agua vamos a ver hasta dónde me deja trabajar pero si no lo vamos a continuar el día de mañana la idea es ir avanzando poco a poco verdad y bueno fíjense ustedes de que estamos quitando un montón de ramas que están secas miren ramas que ha ido secando el árbol así porque si verdad porque le dio la gana secarlas entonces estas esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar verdad que darles algunos excusas al árbol para secar el para secar ramas verdad ya tenemos mucho con las que seca así por así entonces esta limpieza consiste en ir trabajando también las ramas que le van a servir al diseño vamos a mostrar una ropa por acá porque ya viene el agua bien les comentaba yo que a nivel de diseño estos son árboles tropicales verdad entonces una de las características que deberían de tener es su triangularidad verdad entonces nos vamos a estar trabajando en mantener esa triangularidad y este ir quitando esas ramas que se salen de la estructura verdad que era el caso del pinzado que nosotros trabajamos también vamos a ir quitando esas ramas que están secas algunas hojas que ya son viejas que están grandes las vamos a ir quitando siempre 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 considerando y dejar esas hojas tirasabia bueno mis amigos se ha dejado venir la lluvia nuevamente vamos a intentar trabajar un poquito para ver si logramos terminar este árbol y lo que le ponemos mañana como cuáles son los resultados vamos a intentar hacer un poquito más Que mundo tan bonito con la lluvia, verdad? Bueno mis amigos, aprovechando que quizás se puede escuchar un poquito más, vamos a ir finiquitando este video, la verdad es que miren todo el follaje que se le ha ido quitando, todo el verde, probablemente algunas ramas aún están un tanto alargadas, verdad? Como esta de acá, como esta que está acá, pero la idea es no ir, no arriesgar la rama, verdad? Posteriormente va a haber brotación en esta parte de acá y entonces ya voy a poder ir acercando más el verde al tronco, Mientras tanto el árbol pues ya se le acercó bastante, se ha dejado crecer, entonces ya se le acercó bastante el verde, hemos quitado esas ramas muertas que aparecen por ahí y para el diseño la verdad es que este árbol a mi me parece que también es bastante quebradizo, que las ramas que ya limificaron tienen cierto problema para poder doblarlas mucho, verdad? Entonces lo mejor es cuando empiezan a limificar que se haga el alambrado, aunque yo también aconsejo que este árbol se puede ir trabajando a base de poda, a base de poda y la menor cantidad posible de alambre, también es cierto que estas ramas de la bugambilla se pueden corregir muy fácilmente cuando uno las ha quebrado, yo por errores he quebrado algunas ramas, las he fracturado y les he puesto esos cinchos plásticos que venden en Dollar City y ya se ha recuperado muy pero muy bien las ramas, casi yo les puedo decir que hay un factor del 90% que una rama que se ha fracturado, si la sabemos trabajar y componer, la rama se va a recuperar en un 90%, se los puedo asegurar yo por experiencia que he tenido con estas especies, lo bueno también de este árbol es que en la próxima la floración ya va a estar más cerca al tronco y eso me va a permitir que la floración se pueda conservar más hasta llegar a un punto en el que yo pueda tener la floración, voy a hacer otro video posteriormente donde vayamos a practicar un poquito más porque hoy el agua no me va a dejar, o no sé si este lo termino después dependiendo el largo del video porque no me gusta que los videos sean muy excesos. Se recuerdan ustedes en el video anterior hablamos de proteger algunas especies especialmente los pinos y las portulacarias de tanta agua, pues aquí está en esta parte donde no les ha pegado el agua, no les ha caído agua, rezo piano descansando un poco. Bueno mis amigos, como ustedes se dieron cuenta la tarde de ayer fue imposible poder terminar el video número 300, pero este es el resultado de esta bugambilia, como le hicimos un pinzadito para mantener su estructura, el resultado final es esto, pero no se preocupen porque vamos a continuar con el video 300 y esto pues ya la caja ya está que, si supieran ustedes, están mirando y no me detentes con mucho cuidadito, vamos a trabajar otra bugambilia, porque fíjense ustedes que yo creo que el día de ayer estaba más preocupado por el agua que por el trabajo, entonces creo que se me pasaron algunos detalles que quería mostrarles a todos ustedes, ahorita en esta otra lo solucionamos. esta caja está un poco más entera, miren lo complicado de generar unas cajas de cultivo es que se vuelven tan pesadas, verdad Piero, ahorita que están llenas de agua, por la cantidad de lluvia que ha habido, pero yo creo que ahí podemos, podemos trabajar, miren esta como está, vamos a ver si la toma se ve completa, hoy si se ve más completa esta bugambilia, bueno la verdad es que para no quitar mucho tiempo, vamos a seguir trabajando con esta bugambilia que tiene una mejor floración que la anterior, fíjense que con estas estuve experimentando con un fertilizante, este fue un fertilizante un poquito más alto en fósforo y el resultado pues es este, ese fertilizante lo compré en Dollar City, solo por probar dije si es verdad que florea le vamos a aplicar a una y a otra no y el resultado verdaderamente se lo estuve aplicando cada semana y el resultado se aplique cada semana durante un mes y medio, como 5 o 6 semanas más o menos y el resultado pues es que esta floreó más, pero también le salió más hierba, también le salió un poquito más hierba, como ustedes pueden ver el sustrato es bastante drenante, vamos a vamos a trabajar con esta y vamos a generar algunas cositas que se me pasaron en el trabajo de la otra, especialmente hacer unos acercamientos para ver cómo se debe realizar el pinzado a más detalle, cerrando, acercando un poquito más la cámara, vamos a trabajar entonces, bien vamos a ver con esta, con esta rama miren, miren ustedes esta rama nace acá y es una rama bien 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 larga y termina en este poco de flores y este que tengo que hacer acá pues retroceder hasta donde esté el primer brote y aquí afortunadamente vamos a ver si podemos acercar aquí tenemos un brote entonces cortamos acá siempre dejamos un pedacito como de un centímetro por si retrocede un poquito la savia no llega al brote entonces esos son los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta acá hasta el último brote acá este lo vamos a dejar hasta el último brote entonces siempre dejé un brotecito acá acá esta la vamos a dejar hasta el último brote se fueron todas las flores vamos a quitar algunas ramitas muertas porque como les digo yo este seca bastante fácil las ramas verdad entonces vamos trabajando esto entonces esa es la manera de pinzar que creo yo que este detalle se me pasó por alto en el video anterior igual acá vamos a ver si se logra ver vamos a bajar un poquito esta rama que nosotros tenemos acá si ustedes se dan cuenta por aquí tenemos un brote entonces cortamos estos brotes que se quedan acá me garantizan que la rama va a seguir este trabajando ahora este así como este es complicado ver este acá porque tenemos este de acá es complicado porque no tenemos ningún brote largo afortunadamente va para arriba entonces de una vez no lo llevamos verdad algo que es interesante mencionar aprovechando que tenemos este acercamiento es que a veces uno cree que la flor la flor es toda la parte moradita que nosotros tenemos acá pero no es así estas son hojas son hojas que se ponen este de este color cuando llega la época de floración pero la flor es blanca es esta que tenemos acá esta es la flor y estas son hojas lo que pasa es que uno a veces tiende a confundirse verdad entonces no se confundan la flor es blanca las hojas se ponen moraditas bueno aquí tengo una situación distinta verdad porque esta rama si me interesa porque en algún momento se puede trabajar con alambre un poquito hacia acá pero están bien estirada verdad y el brote está hasta aquí me hubiera gustado que tuviera un brotecito por aquí pero no lo tiene entonces qué hago si corto acá puede hacer que mi rama este retire la savia y me mate esta rama entonces no me queda más remedio que aunque quede larga siempre dejarla en el primer brote ya posteriormente irá a brotar más en esta parte de acá iremos retrocediendo poco a poco verdad la idea es garantizarnos que siempre vamos a tener savia iguales con esta rama verdad que la tenemos larguita entonces la vamos a dejar en este hasta en el primer brote y este si me va a dejar un par de florecitas por aquí verdad entonces esas son los principales detalles con el pinzado verdad siempre ir dejando una un pequeño brote que sea el brote tirasavia bueno entonces en cuanto al diseño si ustedes se dan cuenta este árbol acá se le trabajó una madera muerta por aquí voy a dejar el enlace porque este trabajo lo lo hice aquí en el canal y después le intenté incrustar esta piedra verdad aquí todavía está amarrada no sé si ya la logró absorber bien verdad pero este la idea era que fuera una bugambilia sobre sobre esta roca como les decía yo estos son árboles tropicales que en algunos casos pues aquí yo lo siento como que si son trepadores verdad porque los vemos sobre otros árboles precisamente hoy pasé por un lugar donde hay un árbol un pino más o menos de unos 15 metros y se trepó aquí se lo estoy presentando verdad se trepa se trepa toda la bugambilia mata una parte del pino miren por ahí van a lograr ustedes distinguir en el vídeo este las florecitas que tiene hacia arriba entonces es para mí es una planta que es bastante trepadora también voy a ver si puedo encontrar algunas imágenes de una ciudad aquí en guatemala que es la antigua guatemala y este ahí los muros están tapizados de bugambilia y en tiempo de verano se ven muy bonitos todos los muros de colores verdad especialmente morados verdad morados semana santa y precisamente quedan para la semana santa en esta ciudad que guarda muchas tradiciones de la cuaresma entonces la idea es siempre hacer un diseño triangular para que siempre llevemos ese estilo tropical en estas en estas especies verdad entonces eso es lo que vamos a estar buscando con con esta verdad ir generando esa esa triangularidad en el árbol y ¡Suscríbete al canal! Para las personas que me lo habían pedido especialmente para Rosario Y bueno, ya antes que venga la lluvia vamos a despedir este video con este resultado Probablemente este no sea el resultado más agraciado que nosotros podamos ver Pero por ejemplo, cuando yo la miraba en mi muro así bien floreada Me gustaba muchísimo como se veía Y esa es una de las situaciones por las cuales el árbol no ha avanzado mucho Porque ya tiene ratito conmigo Lo que pasa es que como siempre los he mantenido con flores Entonces no he estado pinzando La bugambilia, para uno tener un árbol de bugambilia Estilo trabajado como bonsai Nosotros tenemos que estar pinzando y pinzando constantemente Para que no nos ocurra eso, que se nos estiren mucho las ramas Pero voy a tratar de que este árbol lo voy a estar pinzando Ahorita que lo cambie de sustrato en la próxima luna Estoy seguro que va a brotar fuerte Entonces lo voy a empezar a retroceder de manera más constante Si nosotros queremos un bonsai de bugambilia Tenemos que esperar Las flores tienen que esperar No podemos generar ese bonsai De manera inmediata ya con todas las flores Incluso los árboles que nosotros vemos de exposición Son árboles que se prepararon Específicamente para esa exposición Y luego de la exposición Le quitan todas las hojas Para que el árbol no pierda fuerza Y se vigorice sin las flores Entonces está en estas condiciones Porque yo lo he dejado con flores Entonces vamos a despedir el video número 300 Agradeciendo siempre toda la atención Que le han brindado a todos estos videos A lo largo del tiempo que hemos tenido el canal Y ya saben ustedes que como siempre Vamos con el pulgarcito arriba Se suscriben al canal los que aún no lo están Y nos vemos hasta el próximo Saludos y que estén bien